Buenas tardes. Rosemary Tapia continuando con el anecdotario de sus novelas. Le toca a la noche oscura. Las anécdotas en torno a la creación, al origen de la novela y anécdotas posteriores a la publicación. ¿Quiere enterarse de las intimidades que había detrás de la noche oscura? Síganme a mi canal de YouTube y denle clip a la campanita. El primer capítulo. ¿Cómo surge la novela? El doctor me había mandado un electroencefalograma con su presión del sueño por 24 horas sin poder dormir. Tomé varias tazas de café, leía, veía televisión. Nunca me da sueño antes de las once y media de la noche. Ese día que no podía dormir, desde las siete y media tenía sueño. Así son las contrariedades de la vida. Yo recuerdo como hoy que yo me asomé a la ventana y contemplé la noche. No había una sola estrella y yo pensé la noche oscura. Yo tenía problemas de salud, se sospechaba una lesión cerebral y no era mi mejor momento de sosie. Y yo recorté el poema de San Juan de la Cruz, La noche oscura. Ya yo tenía tres novelas. Digo, voy a hacer una novela que el título sea La noche oscura, donde la protagonista hace una crisis existencial y le busca el sentido a la vida. Recuerdo que esa noche llegó mi vecina Magda a visitarme. Anterior a la llegada de ella yo tuve varias horas en soledad, meditación. Sentí la sensación de vacío, de soledad que debe sentir un exiliado. Cuando nuestra mente se queda en silencio, hace como un examen de toda la situación del entorno y me di cuenta que mi mente corría a una velocidad vertiginosa. Cuando pierdes la capacidad de controlar tus pensamientos, nos volvemos autómatos, sin libertades ni opción, solo compulsiones. Guardé silencio. En el silencio tú encuentras tu centro. Y me hice la pregunta que todos nos hacemos en esa noche oscura de reflexión. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Pero ese silencio, como les dije, nos hace volver a nuestro centro. Y recordé los días de mi niñez cuando estaba sola, siendo una niña, que yo tenía un amigo imaginario. Estoy segura que era mi ángel, Rafael. Y yo lo invocaba y conversaba con él. Y yo invoco mi ángel. Rafael, estoy sola y siento como que me contestaba, no estás sola, yo estoy contigo. Yo estoy convencida de que todos tenemos un ángel a nuestro lado que nos acompaña en las horas de desolación. Estoy convencida de eso. Es más, he estado en peligro y he sentido esa presencia protectora. Llega mi amiga Magda y me dice, Magda, vamos, te invito a tomar un café. Digo, no, los tomamos aquí mismo. No estoy en condiciones de salir. Comenzamos a conversar. Y le digo, yo voy a hacer una novela que se llama En la noche oscura. Dice, ay, qué título más subjetivo. Me parece muy buena idea. Y conversamos, digo yo. No sé por qué a veces uno se siente perdido entre una multitud indiferente, entre acontecimientos desprovistos de sentido. Llega ese momento que uno dice, ¿no? Yo voy a buscar mi misión en la vida. No importa que estés enfermo, no importa que estés triste. Búscala. Bueno, comenzamos para entretenernos. Antes, recuerden que esta novela se hizo como en el 2001, 2002. Habían salas de conferencia en internet. Yo de vez en cuando entraba, conversaba con una que otra persona y digo, Magda, vamos a entrar. Había un chico que el pseudónimo era Imotec. En la sala de conferencia. Y él comienza a conversar directamente conmigo. Nos pregunta, ¿de dónde son? Somos panameñas. ¿A qué te dedicas? Ya yo tenía tres novelas. Yo día de una vez escritora. Dije, te voy a dar el tema para una novela. Digo, ¿el tema para una novela? Dice, sí. Soy gemelo y no conocí a mi padre. Yo me quedo expectante. Y le digo, ¿no conociste a tu padre? Nunca se ocupó de mí. Y yo le contesté. En esos casos que los jóvenes o los niños no tienen padre, yo estoy segura que tienes una madre extraordinaria. Y él me dice, así es. Mi madre es extraordinaria. Nunca nos ha faltado nada. Y sobre todo, nos llena de amor. A mí y a mi hermana. Magda se despide. Yo vuelvo a entrar en la sala de conferencia. y no recordaba el nombre. Y de repente decía, Ángel, Rafael, recuérdame. Me llega y noté. Me dice que su nombre era José Manuel, muy español. y que su madre su madre lo sobreprotegía tanto a él como a su hermana. Me dice algo que me parte el alma. Me dice que tenía una abuela y una bisabuela. Que la bisabuela era muy divertida. pero que la abuelita siempre sentía rencor. Y que él notaba que la que no lo quería. Y ahí se suspende toda la comunicación y con eso yo hago la novela La noche oscura. Quiere seguir enterándose de todos los acontecimientos que estuvieron antes de la novela durante la novela y posterior a su publicación. Sígame por mi canal de YouTube y denle click a la campanita. YouTube le va a avisar todos estos videos. Yo los publico fin de semana estreno a las seis y media y usted los podrá ver en estreno y si está ocupado esa hora los podrá ver como video público posteriormente. Un fuerte abrazo y hasta siempre.